Al norte del Estado de México, Aculco, Pueblo Mágico y Patrimonio de la Humanidad, te invita a disfrutar con expositores una aventura gastronómica en el Festival del Queso Artesanal Aculco 2019. Danza, teatro, artesanía, música en vivo y mucho más. Descubre la magia de nuestros maestros artesanos y la hospitalidad de nuestra gente este 13, 14 y 15 de abril. Festival del Queso Artesanal Aculco 2019. No faltes.